En primera medida, el señor gobernador nos hizo un reconocimiento por lo que se actuó el año pasado y la buena predisposición y el 100% de todos los actores de los agentes de salud privado, tanto la institución como médicos, enfermeros y todo el personal, para atender esta pandemia que sorprendió al mundo entero y obviamente a Salta. Nos dio la posibilidad también de plantear nuestros inconvenientes, entonces nuestra preocupación para poder esta nueva segunda ola, poder afrontarla de la mejor manera y abocarnos específicamente en lo que nos compete, que es la atención de la salud de los salteños. Las camas están disponibles a medida que se vayan necesitando, hemos quedado que vamos a empezar a trabajar como lo veníamos haciendo con el COA en una manera articulada, para que a medida que se vayan necesitando esas camas se vayan desbloqueando, pero también poder ir atendiendo todas las patologías de base que no se pudieron solucionar el año pasado y que ahora se agravaron y se hacen urgentes de solucionar.